Carlos Vives se dio a conocer como actor en los años 80 con su carisma. Hoy en día es el embajador de la música y folclor colombiano en el mundo. Una leyenda, el padre del tropipop, es el artista que le canta a la tierra del olvido, a los indígenas, a los temas cotidianos, al amor sencillo, mostrando nuestras raíces, ganándose el respeto y el amor de los colombianos. Ha vendido más de 30 millones de discos, fue el primer artista colombiano que ganó un premio Grammy Anglo, ha luchado por salvar su tierra Santa Marta, ha apoyado a diferentes causas sociales y en este 2021 siendo parte de Disney tanto en una serie que ya se encuentra en producción como en Encanto, la película inspirada en nuestro país que está dando de qué hablar por el impacto positivo que ha generado en la crítica. Por ello aprovecho para compartir un pedacito de una rueda de prensa en el que fui parte hace tres meses en el lanzamiento de Besos en cualquier horario en Gaira, su restaurante en el que tuve la oportunidad de preguntarle. Eres un orgullo para Colombia, para Latinoamérica en el mundo y es hermoso ver cómo en cada proyecto resaltas nuestra cultura, la biodiversidad, el ecosistema, los animales, todo lo más lindo que es para nuestro país y eso lo refleja en cada proyecto y ahora también en Encanto, que es una producción mundial que nos va a resaltar, eso también hermoso que es nuestro Colombia, eso tan lindo. Cuéntanos un poco de ese desafío al entrar a una producción de la talla de Disney. Lo llevaron a diferentes regiones de Colombia, estuve viajando para imaginarse este tipo de animado. Y se enamoró, y por lo que yo pude ver, hubo un disco que lo enamoraron, que fueron como compañía en ese viaje. Uno de esos fue La Tierra del Olvido. Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, yo me muero. Otro fue Déjame entrar. Déjame entrar en tu vida, quiero nacer de tu ciudad. Déjame entrar. Un productor de Disney que se enamoró de Déjame entrar, y entonces claro, cuando ellos empezaron a hacer la música, nos buscaron como asesores, también a otro equipo de amigos paisa productores. Trabajaron junto con el proyecto, asesorándolo a él un poco para... Pero él tenía esa pasión por lo colombiano, y no había canciones que le gustaban, y más la interna, y eso que me encantaba. Pero necesitaban que, tú sabes, que colocáramos unas cosas que sonaran muy colombianas, ¿no? Que sonaran bien, que no pasaran a veces como pasaran en otras cosas, que era parecido, pero no. Entonces, siempre estuvimos ahí, en el que había ido a cantar el tema principal, y Colombia lo vibraba, por eso que eso podría ser muy representativo de nosotros, de todos. Y nada, eso fue emocionante. En Hollywood se llevó a cabo la Premier Mundial, en el que el elenco se reunía por primera vez en medio de una alfombra morada. Luego se realizó aquí en Colombia con diferentes celebridades. Encanto trae a la gran pantalla una historia mágica que resalta la flora, fauna y un montón de referencias en las que se representa nuestro folclor y nuestra cultura. Una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como Encanto. La película ya está disponible a nivel mundial, con la que se espera lograr el mismo éxito de Coco en el 2017, que refleja la cultura mexicana. El film se realizó con la ayuda de antropólogos, botánicos, músicos, lingüistas y arquitectos colombianos. Si ustedes ya la vieron, dejen en los comentarios qué tal les pareció y si no, qué es lo que más les llama la atención para ir a verla.